El campeón de boxeo de la UBO, Universal Boxing Organization, estuvo en el noroeste de Arkansas este fin de semana defendiendo su título, al igual que otros jóvenes del país demostraron su talento y sus ganas de triunfar en el mundo del boxeo. Aquí les tenemos la nota. Con más de 20 peleas profesionales y actual campeón de boxeo de peso superpluma de la UBO, Universal Boxing Organization, Giovanni González, alias King Gio González, llegó desde Stuck in California para demostrar su talento en el cuadrilátero en la ciudad de Sprindle. Y a pesar de que peleó en las 145 libras, el cual no es su peso de preferencia, demostró dominación en el ring, ya que tuvo un cambio de oponente de último minuto. Después de la segunda ronda, obviamente yo era mucho más rápida que él, así que yo conseguí sneak en el leves de la hoja que droppeda a la finalidad y que stoppeda la lucha. I mean, I train hard, just train hard and always be ready for anything, y, you know, I gotta stick to my weight class, but I understand, I had to save the fight, you know, because our original opponent fell off. It was kind of last minute and I wanted to perform for Arkansas and for the people. I don't want to let them down and I want to entertain them and give them a good show. Con una entrada triunfante y llevando la bandera de México en alto, llegó Carlos Torres, el originario de la Ciudad de México, quien actualmente entrena en la ciudad de Corpus Christi, Texas. Este fin de semana se llevó a casa otra victoria más, y así dándole a nuestra comunidad un gran espectáculo. Ante esto, también nos habló acerca de sus rituales antes de subir al cuadrilátero. No, no, sabíamos que era un buen peleador, que trabaja duro, pero pues yo también trabajo duro, y en el primer round sentí que, pues, sus golpes no me molestaban mucho, y empecé a soltar más las manos con poder, y sentí que lo estaba lastimando, y mis coches me dijeron, no, pues, si lo estás lastimando, no lo sueltes, y me seguí agarrando, pero lo empujé para atrás, le di duro y pudimos ganar. Sí, un ritual, yo entro y, pues, le rezo a Dios, siempre le pido a Dios que me proteja y que me ayude a ganar la pelea, y eso es siempre lo que hago antes de pelear, rezo y le pido a Dios que me ayude, y eso es todo. El noroeste de Arkansas no se quedó atrás, ya que también obtuvo una victoria a través del boxeador local José Belloso, alias El Toro, quien anotó en su récord profesional una victoria más. Esto no fue nada fácil, ya que el día anterior su oponente no cumplió con el peso acordado, y aún así El Toro decidió continuar con la pelea. Pues me siento bien, otra ganada, 4-0, aprendí cómo nada más echarle ganas y seguir haciendo lo que estoy haciendo. Muchas gracias por todos por venir y mirarme, pues, gracias. Gracias. Ahorita no sé cuándo sería mi próxima pelea, pero para la próxima quiero estar más rápido, tener más práctica y ojalá agarrar otra ganada. Cientos de personas estuvieron presentes para apoyar al talento latino en el mundo de los golpes, ya que no solamente hubo peleas profesionales, sino que también hubo jóvenes quienes ofrecieron a nuestra comunidad peleas de exhibición.